Aquí en Dinámica con invitados y la verdad un lujo recibir a Fernando Cartofiel, muchas gracias Fernando por estar con nosotros. Él es profesor de artes marciales, quinto dan, nada más y nada menos de Aikido y es una violencia prácticamente en lo que es las artes marciales. Pero está acá con nosotros porque mañana se va a dictar un seminario para mujeres, para que puedan aprender artes marciales y defenderse contra la violencia. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, un placer estar acá presente en los estudios y te agradezco la oportunidad de llegar a la audiencia para invitarlos a todos a asistir mañana, es a partir de las 17 horas. Estamos acá muy cerquita en Capital, 9 de Julio, esquina Güemes, en el gimnasio que se llama Estudio Jim Pilates. Es un gimnasio de unas profesoras que están justamente orientado exclusivamente a la mujer, por eso lo elegí como referente aquí en San Juan para brindar esta capacitación. Y espero que vayan todas las mujeres, todas, todas, porque realmente van a aprender, van a pasar una tarde muy linda, muy entretenida y se van a dar cuenta de cuánto pueden hacer con sus cuerpos. Bien, porque bueno, eso es un punto quizás lo más trascendental de este seminario es que la mujer se dé cuenta que puede aprender fácilmente una forma de defenderse ante una situación de violencia, de robo o de cualquier otro tipo de situación contra su humanidad, ¿no? Sí, naturalmente a mí me suelen escribir, cuando voy a dictar este tipo de cursos o talleres, me escriben muchas mujeres y la premisa o la duda básica que suelo ver en los textos es, yo podré, es decir, eso a veces sale implícito. Tengo que estudiar 10 años para poder aprender esta... A veces es implícito y a veces está escondido detrás de esas letras, esa duda de yo podré, seré capaz de defenderme si los hombres son más fuertes, los hombres son más rudos, los hombres son más violentos. Y lo bonito de los cursos y de los talleres es ver la transformación y el cambio, ese clic que les hace a las mujeres cuando entran, con todas esas dudas y cuando se van son otras. Porque realmente se dan cuenta que con el cuerpo que tienen, con el tamaño, con cada una, con sus atributos diferentes, pueden defenderse perfectamente. Lo importante es tener la técnica correcta, conocer los movimientos y saber aprovechar cada una su forma de mover su cuerpo, eso es fundamental. Sí, exactamente, bueno. Y esto, vos, ¿qué es lo que le enseñás? Porque bueno, como decíamos, uno que quizás no conoce lo que es las artes marciales, las mujeres quizás, dicen, bueno, tengo que estar mucho tiempo aprendiendo, estudiando para poder realizar estas técnicas, ¿me va a salir en el momento en que lo necesite? Es una excelente pregunta. A diferencia de las artes marciales, que justamente son artes marciales, en donde uno las desarrolla durante toda su vida y el camino es largo y es profundo, en este caso la defensa personal femenina involucra un conjunto de técnicas muy resumido, muy breve, que les permite desarrollar movimientos que son fáciles, rápidos y sobre todo que obedecen a mecánicas corporales de sujeción, de zafarme ante un agarre, de golpear y poder escapar. Los movimientos se trabajan y se practican una y otra vez para volverlos carne y volverlos justamente una respuesta instintiva. A diferencia de las artes marciales, en donde son años y años y años de práctica, en la defensa personal femenina los movimientos se desarrollan una y otra vez, una y otra vez, hasta que finalmente salga y la mujer tome conciencia de que puede hacerlo perfectamente. Y la parte más bonita de esto es entender el poderío que tiene la mujer en sus caderas. Yo siempre lo digo, dentro de sus caderas o en el movimiento de sus caderas es algo que nosotros no lo tenemos. Y según cómo ellas muevan su cuerpo, son mucho más fuertes que nosotros. Otra cosa que suelo decir siempre en los seminarios es que son increíblemente más fuertes que nosotros. En el imaginario social hemos sido los hombres quienes hemos dicho el sexo débil, porque nos combino siempre decir la mujer. Las mujeres es el sexo débil, pero en realidad físicamente hablando, los estudios biológicos han demostrado que las mujeres son más fuertes que los hombres. Resisten más tiempo sin tomar agua, resisten más tiempo inclusive de dormir, su umbral del dolor es mayor para poder dar a luz. Nosotros solamente tenemos huesos más pesados, músculos más grandes, somos más toscos, más torpes, porque nos toca levantar más peso. Pero científicamente hablando y físicamente hablando, las mujeres son más fuertes que nosotros. Y eso es lo que vos aprovechás en estos cursos. Y se los hago ver, se los hago descubrir mediante ejercicios, mediante técnicas que cuando van mis alumnos a ayudarme, puedan ver que es fácil hacer un correcto uso de su cuerpo y poder dominar a una persona más grande, poder derribarla, poder desequilibrarla, sin importar el tamaño. A mí me gusta trabajar mucho con aquellas mujeres que son menuditas, chiquititas, delgadas y también me gusta trabajar mucho con adultos mayores. Entonces las personas de mayor edad se sorprenden en donde no tienen que necesitar tanta fuerza para defenderse, sino saber el movimiento, conocer la técnica. Y estos seminarios que vos dictás, ¿en un seminario pueden aprender esas técnicas? ¿Lo pueden utilizar? Sí, esta es la parte importante. No bombardeamos a las mujeres con 40 técnicas que aprendan, porque naturalmente eso hace que después se confundan y no sepan exactamente qué hacer. Nos apuntamos y nuestros seminarios son muy apuntados a desarrollar determinados tipos de defensa. Por ejemplo, en marzo, durante el mes de la mujer, dictamos un seminario exclusivamente destinado a técnicas contra intentos de abusos o violaciones. Entonces ese seminario fue específicamente pensado para que las mujeres aprendieran a cómo defenderse si iban a ser abusadas o violadas o iban a tener a alguien encima tratando de forcejear. En este caso, el seminario se aboca a lo que es defensa personal femenina ante intentos de robos, asaltos en la vía pública y agresiones. Entonces las técnicas que se llevan son técnicas apuntadas a eso, porque muchas mujeres de San Juan me han escrito en los últimos tiempos diciéndome que han sido víctimas de robo. Bien. Y ahí estamos viendo algunas imágenes justamente. Las principales técnicas que utilizás tienen que ver con el Aikido, aprovechando esta fuerza de la otra persona para poder derribarlos. El Aikido es un arte marcial que justamente tiene como finalidad usar la fuerza del oponente en beneficio de uno mismo y en contra del otro. Claro. Entonces el Aikido, las técnicas que se trabajan nos ayudan a usar todo en contra del agresor. Entonces si el tipo es más fuerte, más violento, nos ataca con mayor intensidad, para la mujer eso le conviene. Porque aprende a usar esa agresividad en su contra. Y cuando las chicas descubren cómo lo pueden hacer, se vuelven locas. Claro. Les encanta porque dicen, no sabía que podía hacer esto. No tenía idea que con mi cuerpo yo podía llegar a dominar a una persona. No lo conocía. No lo conocía. Y cuando ves las fotos, por ejemplo, que estamos viendo de finales del curso, las ves a todas felices, sonriendo, porque realmente les cambia la cara. Claro. Llegan con una cara de susto, no saben si las van a lastimar, si van a salir golpeadas, moreteadas. Y en realidad los cursos son tan bonitos y tan dinámicos, porque apuntamos a que no solamente aprendan, sino que desarrollen un sentimiento de autoestima. Bien. De confianza también, de seguridad. De confianza, de seguridad. Que ellas conozcan que pueden defenderse, que realmente son capaces de defenderse. Bien. Me contabas, Fernando, recién fuera de aire, que tenés mucha gente que te contacta, que ha tomado tus seminarios, y que te cuenta situaciones que les han tocado vivir, que obviamente quizás no se lo esperaban, pero bueno, les sucedió y han podido defenderse. Sí, esa es la parte que más satisfacción me da. En este caso yo suelo recibir durante el año cartas o correos o email de mujeres de diferentes partes del país y en el exterior, donde edito los cursos, en donde me refieren que gracias a estos cursos que asistieron pudieron zafar de alguna determinada situación. Algunas de estas mujeres convivían con parejas violentas, algunas de estas mujeres convivían con personas maltratadoras y otras pudieron zafarse de situaciones de robo en la calle o de agresividad en la calle. En el seminario de este sábado vamos a tener a una de estas mujeres que asistió al último curso en marzo y que gracias a lo que aprendió pudo defenderse en la calle, no solamente de un intento de robo, sino también de algo mucho más grave, porque según me refiere también intentaron llevarla y conducirla hacia un automóvil, lo cual podría haber terminado en una cosa mucho peor. Y cuando una mujer me dice y me escribe esto, yo siento que toda la tarea y todo el esfuerzo que hago está recompensado. Exactamente. Bueno, hay que decir que Fernando dicta estos cursos, estos seminarios a nivel provincial, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, a las Fuerzas Armadas, o sea, es de una confianza y una seguridad enorme. Sí, yo te agradezco el reconocimiento. La verdad, siempre a mí, no me gusta decirlo, pero soy una persona muy reconocida a nivel internacional en lo que son las artes marciales. Estuviste en Chile. Estuve en Chile dictando estas capacitaciones, también estuve formando a la gente de carabineros de Chile después de los incidentes ocurridos durante las manifestaciones. También estuve en Ecuador dictando seminarios a las Fuerzas de Seguridad. Yo soy un apasionado en enseñar estas técnicas. Cuando yo siento que puedo enseñar y devolver a la sociedad, ya sea a las personas civiles como a nuestras Fuerzas de Seguridad, los conocimientos necesarios para que puedan llevar su trabajo sin lastimar a otros y sobre todo autoprotegiéndose a sí mismos, eso a mí me llena de satisfacción. Por eso las invito a todas. No se lo pierdan, no tengan miedo, van a ver qué bonitos que son los cursos, cómo se divierten, mientras aprenden, hacen técnicas, cómo se van a reír y al mismo tiempo entender que su cuerpo es lo suficientemente fuerte para poder defenderse. Bueno, invitar entonces a toda la audiencia, Fernando, ¿cómo pueden hacer para participar de este seminario? ¿Dónde tienen que inscribirse? ¿El valor? Bien. Ustedes pueden buscarme por las redes sociales. A mí me siguen muchísimas personas. Me pueden buscar como Sensei Cartofiel o Fernando Cartofiel. Me googlean y salgo en todos lados. Me buscan, me escriben, ahí se pueden informar. Mi número de WhatsApp de contacto es 264-4856-171. 271-264-4856-171. Mañana vamos a estar a partir de las 17 horas en el gimnasio Estudio Pilates, ubicado en la calle 9 de Julio y Güemes, a una cuadra de la terminal de buses. Y van a ser bienvenidas. El costo del seminario, este tipo de seminarios, cuando yo lo tengo que cobrar al valor, este valor asciende y supera más de los 4.000 pesos, 5.000 pesos, pero como yo tengo a San Juan en mi corazón y ustedes tienen mi corazón, este seminario solamente tiene un valor simbólico de 500 pesos. Ah, muy mal. Es un regalo. Un regalo, prácticamente. La idea es que las mujeres puedan ir. Bien. Y yo suelo cobrar esto a veces y otras veces, como sucedió en marzo durante el mes de las mujeres, son adonoren y con una donación de un alimento no perecedero que yo después lo dono. Es, como te decía, es una forma de retribuir y de devolver a la sociedad y ayudar un poquitito desde mi lugar a que más mujeres salgan de las estadísticas de casos de femicidios, de violencia, etc. Bien. Este curso es mañana. ¿Hay cursos para más adelante previstos? ¿Cuál es la idea? Sucede que yo, es muy probable que continúe con mis capacitaciones en el exterior. Bien. Por eso, este taller, en octubre, quiero convocar a la gente, armar el grupo, para que más adelante podamos ya tener y darle forma a la Academia de Defensa Personal Femenina Can San Juan. Ya tenemos a muchas personas interesadas, muchas mujeres interesadas, y vamos a estar armando luego la Academia en donde todas las mujeres van a poder participar exclusivamente de Defensa Personal Femenina y la idea es lanzarla e impulsarla acá en San Juan. Bien. Bueno, entonces, a no perderse esta oportunidad, porque, bueno, próximamente se viene la Academia y la verdad que es una muy buena oportunidad para todas las mujeres que se sienten inferiores, incapaces ante una situación de violencia, de robo o demás, bueno, que sepan que lo pueden hacer, que se pueden defender, que pueden mostrar ese poder que tienen en su interior, ¿no? Es excelente, es excelente. Ya van a ver qué bonito que es, cómo les cambia la mirada una vez que entran con esas dudas, con ese miedo y cómo salen emponderadas, sabiendo de que son capaces, de que pueden, de que no importa la persona que se les plantea adelante, si tienen correctamente la técnica aprendida, lo pueden hacer. Y créanme cuando les digo, chicas, que ustedes son mucho más fuertes que nosotros, pero mucho más fuertes. No se crean lo del sexo débil, eso no es así. Biológicamente son mucho mejores que nosotros, así que vayan mañana a partir de las 17 horas. Bien. Fernando, te agradecemos entonces por la visita. Invitamos entonces a todos los, las televidentes que puedan participar de este seminario. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien. Pasaba entonces por nuestros estudios, por Dinámica, Fernando Cartofiel, como decíamos, Quinto Dan de Aikido, así que bueno, invitamos entonces nuevamente, repetimos la invitación para estos cursos a partir de mañana a las 17. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica. Ya volvemos.